Hemos hecho un parifoneo en las diferentes áreas vulnerables de aquí de la provincia de San Pedro de Amagorís para lo que es la evacuación de la persona, decirle que vayan a casas de familiares y amigos, que es lo primordial. También hemos hecho evacuaciones obligatorias en lo que es la área de San Antón, que es la área más vulnerable que tenemos, y que hemos trabajado con ellos. También tenemos, perdón, tenemos en algunos refugios personas que han ido de 26 personas, dentro de ellas son 8 familias que tenemos ya en los albergues.